El director técnico de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, aseguró que el equipo mantendrá su esencia ofensiva el próximo domingo, cuando se enfrenten al Guadalajara. Aseguró que conoce la preocupación de los directivos y aficionados por quedar fuera de la liguilla. La preocupación yo la entiendo, de los dirigentes, de la afición, la entiendo perfectamente. Señaló que conoce las exigencias del club mejor que nadie, por lo que no duda que los jugadores dejarán el alma en la cancha como profesionales que son en busca de conseguir la clasificación a la fiesta grande. Las exigencias de esta institución y de este club yo las conozco y creo que las conozco mejor que nadie o mejor que muchos que han pasado por aquí. Comiso dijo que el equipo está obligado a ganar los tres partidos restantes para asegurar un lugar en la fiesta grande, ya que solo dos equipos son los que mantienen seguro un lugar en la liguilla. Por lo que si ganan el domingo en el Estadio Of Mi Life, se mantienen en la pelea por la clasificación. Hoy estamos obligados a ganar los tres partidos, que si nosotros ganamos el día domingo, subimos un peldaño importante y nos metemos con un grupo a pelear la clasificación y eso lo sabemos. Respecto a las Chivas de Guadalajara, su rival de esta jornada señaló que sabe que no es un rival fácil, a pesar de que las irregularidades que ha tenido en el torneo es un equipo que siempre propone en los partidos. Pero recalcó que Monarca se irá con la idea de ganar y complicarle al rebaño sagrado para traerse los tres puntos de Jalisco. Para Quasar TV, Andrea Fernández.